Hola, mi nombre es Cecilia Díaz y en este tercer video vamos a desarrollar el concepto de venta de bienes de uso. Bienes de uso se encuentra en la unidad 8, bajo el título Operaciones con Bienes de Uso. Para desarrollar o registrar la venta de un bien de uso, tengamos en cuenta que este bien forma parte de nuestra estructura patrimonial, o sea, ya lo tenemos incorporado al patrimonio del ente. Para la venta hay que considerar dos temas principales. Uno es el valor residual. ¿Y qué es el valor residual? Es la diferencia entre el valor de origen menos las depreciaciones acumuladas. El valor de origen surgió de la compra del bien de uso y depreciaciones acumuladas se fueron generando a lo largo de cada cierre del ejercicio. Con este valor residual voy a poder obtener el resultado de venta de bien de uso. El resultado de venta de bien de uso es una cuenta contable que puede dar pérdida o puede dar ganancia. Y surge de la diferencia entre el precio de venta, que eso lo determina la operación contable que estoy registrando, menos el valor residual, que el valor residual surge de la fórmula anterior. Vamos a ver un ejemplo para que este concepto quede más claro. Retomamos de la actividad 1, desarrollado en el video 1, en donde teníamos un precio de compra de un rodado por 680.000 pesos, un valor de origen de 695.000, o sea, contablemente está registrado por 695.000, una depreciación anual de 123.000, que se determinó en el video 2, y una depreciación acumulada, como estamos en el año 3 y este bien fue adquirido en el año 1, una depreciación acumulada de 246.000, que surgen de la depreciación del año 1 más la depreciación del año 2. De esta forma puedo determinar el valor residual. ¿Y cómo es el valor residual? Es la diferencia entre el valor de origen, en este caso 695.000, menos la depreciación acumulada, que son los 246.000. De esta forma llego al valor residual, que son 449.000. Y también determino cuál es el resultado de venta de este bien de uso. Para determinar el resultado de venta necesito saber el precio al cual vendí este bien. Vamos a leer el enunciado de la actividad 3. Dice, el día 3 del año 3, la empresa decide vender el auto en 500.000 pesos. O sea, este auto que está registrado contablemente a 695.000, decide venderlo en 500.000 pesos. Para lo cual recibe una seña con un cheque corriente por 50.000 pesos. Veamos un poquito los cálculos. Tenemos, en la actividad 1, el 20 de mayo del año 1, incorpora al activo un auto cuyo valor de origen valía 695.000 pesos. En la actividad 2, determinamos la depreciación de 123.000 pesos. Y ahora lo que estamos determinando es, primero, el valor residual. Veamos, valor de origen menos depreciación acumulada, 449.000. Y con este dato de valor residual, tengo que calcular el resultado de venta. Y aquí va a ser igual el resultado de venta. Al precio de venta, que es los 500.000, menos los 449.000. De esa forma llego al resultado de venta, que son 51.000 pesos. Veamos contablemente cómo se registraría esta actividad. Teniendo en cuenta que el 3 del 3 recibo esta seña por 50.000 pesos. Y que el 20 del 3 se realiza la transferencia del auto, cobrando con un pagaré a 90 días, sin interés. Veamos. Contablemente, el registro en el libro diario va a ser el siguiente. El primero, el día 3 del 3 del año 3, yo recibo un cheque de tercero por esa seña. Son estos 50.000 pesos que tengo acá. Acá la cuenta es valores a depositar, que es una cuenta de activo que aumenta. Y a la vez tengo que registrar anticipo venta de rodado, que es un pasivo que aumenta. Porque yo tengo la obligación, una vez que recibe esta seña, de concretar la venta de ese bien. De ese bien de uso. Este tipo de asiento representa una variación permutativa en la estructura patrimonial. Después del 20 del 3 del año 3, yo tengo que registrar la salida contable de ese bien. Bien, entonces, ¿cuáles son las cuentas que tienen que desaparecer de mi estructura patrimonial? Por un lado, tengo que desafectar el rodado. Por eso es un activo que disminuye y lo voy a enviar al AVER por su valor de origen, que serían los 695.000 pesos. Desafecto el rodado y desafecto la cuenta que lo acompaña, que es depreciación acumulada rodado. Esta cuenta es una cuenta regularizadora de activo. Nació en el AVER, la voy a hacer disminuir por el DEBE, por 246.000 pesos. Después, la cuenta anticipo venta rodado, que había nacido en el A101, también la tengo que desafectar. Porque ya va a desaparecer el bien de mi contabilidad. Entonces, la envío al DEBE por 50.000 pesos, porque es un pasivo que está disminuyendo. Por otro lado, tengo la parte de que cobré la diferencia del bien con un documento a cobrar. Aparece la cuenta documento a cobrar, que es un activo que aumenta. El bien salía a 500.000 pesos, recibí 50.000 de seña, me queda un pagare, digamos un documento, por 450.000 pesos. ¿Qué es esto que registré acá? Y no debo omitir registrar la cuenta resultado venta de rodado. En este caso, el resultado venta de rodado, si recordamos acá, habíamos llegado a que nos daba un número positivo. ¿Por qué da positivo? Porque el precio de venta es 500.000. Le resto los 449.000 y llego a 51.000. Como el número es positivo, quiere decir que gané plata. Vendí el auto por un valor mayor a su valor residual. O sea que, contablemente, lo voy a registrar como una ganancia. Por eso, el resultado venta de rodado va en la columna del AVER por 51.000. Si yo sumo estas dos columnas, tengo que llegar a una igualdad. Y esta variación es una variación modificativa. Sigamos. Vamos a hacer como una especie de cierre para ver cuáles son los momentos de registración contable de un bien de uso y cuáles son los conceptos principales que tendrías que haber logrado interpretar luego de haber observado estos tres videos. Primero, en el momento de la compra del bien de uso, fundamental interpretar lo que es el valor de origen, considerando que es el precio de compra más todos los gastos necesarios para la incorporación del bien en la estructura patrimonial de la empresa. En el cierre del ejercicio, yo tengo que saber determinar el valor de recupero. Y con ese valor de recupero, determino la cuota de depreciación. Para la cual, utilizo la fórmula que es valor de origen menos valor de recupero, dividido los años de vida útil. Esto se desarrolló en el video número 2. Y por último, cuando viene la venta del bien de uso, que yo ya lo desafecto de mi contabilidad, tengo que utilizar dos fórmulas. Una es la fórmula de valor residual, para ver cuál es el valor que tiene contablemente ese bien. Y otro es el resultado de venta del bien de uso, para ver si yo en esa operación que realizo, en esa operación comercial, gané o perdí plata. Bien, vamos a repasar cuáles son las cuentas que utilizamos. Bueno, en el video 1 aparecieron todas las cuentas del activo. En el video 2 aparecieron las cuentas regularizadoras de activo, con depreciación acumulada. Y en este video utilizamos la cuenta, anticipo venta de bien de uso, que es una cuenta del pasivo. Y a la cuenta de resultado, fíjense que acá yo pongo cuenta de resultado. No aclaro si es positivo o negativo, porque en una venta de bien de uso, yo puedo ganar plata o perder plata. En el ejemplo que hemos desarrollado en este video, yo gano plata. Entonces sería resultado de venta positivo. Resultado de venta bien de uso positivo, por eso lo puse en la columna de la AVER. Estas son las cuentas contables que hemos utilizado para la registración de los bienes de uso. Ahora, para cerrar el tema bienes de uso, les voy a dejar dos preguntas que espero que puedan resolver en base a la observación de los videos y leer el material teórico que propone la cátedra. La primera pregunta es, ¿puede el valor de recupero ser igual al valor residual? Y la segunda pregunta es, ¿la depreciación acumulada del rodado impacta en el resultado del ejercicio generando variaciones en el mismo? Bueno, espero que este video te haya ayudado a responder estas dos preguntas y a interpretar el tema vinculado a la registración contable de los bienes de uso. Muchas gracias.